Si alguna vez te quejas de que te sientes sola Y silenciosa lloras lo amargo de tu pena Recuerda que en la vida oculto entre las sombras Hay alguien que te morderá y que jamás te olvida Tu voz es el lamento de un alma que se queda Y en tu guitarra bella su desgarrado acento Recuerda que en la vida oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra y que jamás te olvida Tu voz es el lamento de un alma que se queja Y en tu guitarra bella su desgarrado acento Recuerda que en la vida oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra y que jamás te olvida Jamás te olvida Yo creo que en la vida oculto entre las sombras